Hola, acaba de salir un rumor grande sobre el panorama de Max M4 entonces te voy a platicar todo lo que tienes que saber, todos los rumores, cuándo va a salir todo y hay un detalle que se filtró especialmente interesante sobre el diseño de la siguiente MacBook Pro ahorita hablamos de eso, pero primero Max con M4 ¿Qué está pasando? Por ahorita solo el iPad Pro tiene el nuevo procesador M4 las MacBook Pros tienen el M3, MacBook Air tiene opción de M2 o M3 las iMac tienen M3 y las semi olvidadas Mac Studio, Mac Mini y Mac Pro todavía tienen el procesador M2 según Mark Gurman, Apple está planeando actualizar toda la línea de Max a M4 en el 2024 y 2025 las que vienen a finales de este año 2024 supuestamente son las MacBook Pro, Mac Mini y iMac después en la primera mitad del 2025 van a actualizar supuestamente la Mac Studio, Mac Pro y MacBook Air ¿Por qué Apple está actualizando las MacBook Pros y Mac Mini pero no la Mac Studio y Mac Pro que van a seguir con M2? yo amo la Mac Studio y la Mac Pro, de hecho la uso todos los días pero realmente creo que son máquinas con mucho menos mercado y esto es mi especulación pero yo siento que Apple vende mucho más MacBook Airs y MacBook Pros y Mac Minis que creo que por eso las actualizan más como una vez al año o cada 15 meses aparte el M2 Ultra sigue siendo una bestia de procesador que incluso supera varias de las versiones del M3 creo que el único procesador que se le acerca que tal vez le gana es el M3 Max pero es difícil compararlos porque tienen diferentes núcleos y realmente son para diferentes cosas ahora para las 3 Macs que se iban a actualizar este año empezando con la Mac Mini se espera que se quede exactamente igual y solamente va a cambiar de M2 a M4 saltándose el M3 por completo hay rumores también de que pudieran actualizar la línea de M4 con Thunderbolt 5 y pudiéramos verlo por primera vez en la Mac Mini pero Thunderbolt 4 ya está tan ridículamente rápido que no creo que nadie se va a dar cuenta si lo cambian a Thunderbolt 5 aunque estuviera chido como para el futuro después la iMac también va a recibir el M4 a finales de este año y se va a seguir viendo exactamente igual a como la tenemos ahorita pero aquí es donde se ponen interesantes los rumores porque según Mark Gurman vamos a ver al menos una de estas nuevas Macs M4 que va a tener un cambio de diseño significante no dio más detalles pero podemos analizar otros rumores para intentar descifrar qué Mac es la que va a cambiar y yo creo realmente que hay solo dos opciones aquí o es un rediseño de la MacBook Pro que hemos tenido varios rumores o es la iMac más grande de 32 pulgadas que también hemos estado esperando los últimos años pudiera ser una iMac Pro que va a tener el M4 Max quizá una mejor pantalla y obviamente bastante más cara pero realmente hay muy pocos rumores concretos sobre una iMac más grande solo fuentes viejas y uno reciente pero semi confiable yo no creo que vamos a ver viendo el panorama de rumores una iMac más grande este año pero lo que sí pudiéramos esperar es un rediseño grande de la MacBook Pro Kuo Ming-Chi hace un par de semanas habló de cosas bien técnicas de proveedores de sistemas de cámaras para Apple pero lo importante de ese reporte que analicé completo es que menciona que Apple supuestamente está cambiando de proveedor para el sistema de cámaras en las MacBooks incluyendo la MacBook Pro y todo esto va a ser para el 2025 teóricamente esto es para agregar Face ID en una MacBook por primera vez porque Apple tiene muchísimos años de no cambiar el sistema de la cámara en las MacBooks que estaría increíble abrir tu laptop y que inmediatamente entres con Face ID es algo que no entiendo por qué no han hecho y me emociona ver Face ID en una Mac veamos a ver si se cumple el siguiente año pero si agregamos también un rumor de Ross Young hablando sobre la siguiente pantalla de la MacBook Pro Ross Young es el analista de pantallas que latina casi todo él dice que Apple está preparando la tecnología la misma tecnología que viene en los iPad Pros M4 de la pantalla Tandem OLED para incluirlo en las MacBook Pros hemos tenido rumores de OLED en las MacBooks por un buen rato ya pero parece ser que ahora sí 2025 será el año y lo más interesante de todo es que Mark Gurman mencionó que Apple está trabajando en una versión más delgada de la MacBook Pro no dio más detalles Mark Gurman solamente dijo que va a ser más delgada y que va a venir en un pronto futuro seguramente 2025 pero más que nada menciona que Apple quiere seguir la misma línea de diseño del iPad Pro M4 pero con las MacBook Pros que tiene mucho sentido hacerlas más delgadas ponerle un mejor procesador e incluso Face ID o algo más entonces si juntamos todos estos rumores tenemos un rediseño de la MacBook Pro con pantalla OLED Face ID y un nuevo chasis más delgado esto sería prácticamente la computadora de mis sueños pero todos estos rumores son para 2025 entonces ¿qué hay de esta MacBook Pro que supuestamente va a salir a finales de este año según Mark Gurman? eso aparentemente y semi desafortunadamente va a ser nada más una actualización de procesador pero a mí se me hace raro porque acaban de actualizarlas en noviembre de 2023 y yo siento que se pudieran tal vez saltar un año y en el 2025 sacar el mega rediseño pero aparentemente sí hemos tenido una actualización de las MacBook Pros casi exactamente un año después y ahora le toca al M4 se va a quedar igual con M4 y el cambio grande grande va a venir en el 2025 con el M5 que el M4 en 2024 M5 en 2025 también se están empezando a alinear los números no sé si es intencional de Apple o es coincidencia pero después ¿qué pasa con las otras Macs que no van a salir en 2024? según Mark Gurman a principios del 2025 vamos a ver Mac Studio M4 con M4 Max y M4 Ultra por primera vez al igual que la Mac Pro con M4 Max y M4 Ultra a mí esto me hace pensar que las máquinas quizás son más de nicho con demasiado poder y quizá Apple piensa actualizarlas cada dos años en vez de cada año como las MacBook Air y MacBook Pro porque sacaron la M2 y ahora viene la M4 el próximo año y yo creo que va a ser hasta la M6 cuando veamos otra actualización al menos eso me hace sentido a mí para la Mac Pro y Mac Studio la última que me falta es la MacBook Air pero esa la acaban de actualizar en marzo de 2024 entonces tiene perfecto sentido con lo otro que está haciendo Apple con las Macs que la soquen un año después en marzo 2025 marzo-abril 2025 seguramente vamos a recibir esa MacBook Air con actualización de procesador M4 que se va a ver igual otra vez no hay nada de rumores de cambios muy grandes nada más actualización de procesador pero a mí me entró la duda de por qué ahora por qué Apple quiere todas sus computadoras de la nada ya todas con M4 aparentemente hay especulación de que la razón es Apple Intelligence a pesar de que Apple Intelligence corre en computadoras con M1 en adelante el enfoque del procesador M4 Apple lo mencionó cuando lo anunciaron son las mejoras en el Neural Network aparte de hacerlo un poquito más rápido y un poquito mejor gráficos más que nada es para poder procesar más rápido cuestiones de inteligencia artificial inteligencia artificial generativa yo tengo la sospecha de que Apple Intelligence va a funcionar mucho más rápido en las M4 que en las M1 y va a hacer cosas más localmente en vez de en la nube yo creo que la M1 va a estar mandando muchas cosas a la nube pero ya veremos eso más adelante si estás suscrito a mi newsletter gratis semana en la manzana seguramente ya habías visto un par de estas noticias ahí es donde te actualizamos sobre todo lo que tienes que saber de Apple y donde sacamos información por primera vez antes que aquí en YouTube una vez a la semana vas a recibir un correo con todo lo que tienes que saber del mundo de Apple si no estás suscrito vete a semanalamanzana.com es gratis el newsletter y para terminar solo quiero dar un par de recomendaciones generales ya que tenemos estos rumores de la línea de M4 si quieres una MacBook Pro y te puedes aguantar unos 5 o 6 meses yo me esperaría no va a ser un cambio muy grande pero pues es mejor comprar la nueva y de igual manera si quieres una Mac Mini o iMac creo que es mejor aguantarte tantito y comprar la versión más nueva por el mismo precio si quieres una MacBook Air yo la compraría ahorita las acaban de actualizar y son muy buenas todavía falta un año para ver la siguiente y no va a cambiar tanto y si quieres una Mac Pro o Mac Studio ahí está un poquito más complicada la decisión porque falta más o menos un año poquito menos de un año para ver las nuevas y aunque sí creo que vale la pena esperarte porque va a ser un brinco más grande si la necesitas para el trabajo y ya sabes que con el M2 Max o M2 Ultra tienes más que suficiente poder pues date para adelante tengo yo la sospecha de que estas máquinas más profesionales solo las van a actualizar cada dos o tres años entonces si no te urge igual y te puedes esperar a comprar la del 2025 porque si va a ser un brinquito más grande pero está un poquito más difícil ahí la decisión estamos como justo a la mitad del ciclo de igual manera esa MacBook Pro más delgada con OLED y Face ID si es que llega a suceder en el 2025 para mí sería mi computadora perfecta yo prefiero aguantarme yo tengo la M2 MacBook Pro siento que no necesito el M3 el M4 pero ya cuando lleguemos a un rediseño más delgado OLED Face ID todo ahí creo que es donde voy a dar el brinco yo y a mí ya me gustó más la de 14 pulgadas porque la de 16 pulgadas ya se me hace muy grande para viajar pero aquí entran opiniones personales y gustos de cada quien estás pensando en comprar una Mac nueva déjame un comentario por aquí abajo en qué estás considerando o no y si todos estos rumores del M4 te cambian la opinión de alguna manera gracias por acompañarme hasta el final espero que te haya servido este video y nos vemos pronto sobres ¡Gracias!